Lo más importante es la credibilidad, sobre todo la agricultura. Y trazamos una ruta y quiero ponerlo a consideración. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer a lo largo y ancho de Sinaloa. Las 15 organizaciones de productores del sector social, sin distinto de partidos políticos, porque aquí hay diputados de todos los partidos, hay dirigentes de todos los partidos, hay gente de México que nos viene a apoyar. Y este es el compromiso y la ruta que queremos exponer a todos ustedes, y ustedes tendrán la palabra. Acordamos el día de ayer traer la propuesta a los productores y productoras de Sinaloa de salir a las 6 de la mañana a la Ciudad de México, al Palacio Nacional. No sé si ustedes estén de acuerdo, compañeros productores y productoras, a esta marcha que vamos a hacer, que el día de mañana hemos trazado los productores y productoras de Sinaloa. Esa es la propuesta al grano, como ustedes quieren que les hablemos, porque aquí la política pública, la lana, está en la Ciudad de México. El compromiso está en la Ciudad de México. Y si ustedes se fijan, el día de hoy hay 9 mil millones de pesos que no se crecieron en este trimestre. Por esa razón y por muchas más, hicimos ese compromiso de salir a las 6 de la mañana a la ruta al Palacio Nacional. Es cuanto. Muchas gracias. Y cedo la palabra a mis amigos los productores. Gracias.